Ya no confío ni en mi familia. ¿Por eso es que estás aquí? No. Aprendí que de lo que más me arrepiento es de perderte. Vámonos de aquí, Selenia. Comencemos de nuevo. No lo sé. La verdad es que ya no sé si confiar en ti, Ismael. Y lo entiendo. Lo sé, sé que son muchos errores. Pero no quería que pasara nada de esto. ¿Qué pasó, Ismael? ¿Qué no me estás diciendo? ¿Por qué terminaste así? Debes saber que te amo. Es lo único real en mi vida. Te amo y es la verdad. ¿Cómo iniciaría una nueva vida con alguien en quien no confío? Dame la oportunidad. Solo una te pido. Solo una para enmendar todo. Verás que no volveré a decepcionarte. ¿Crees que yo quiero esto? Pero ya no podría con una decepción más. No será como antes. Solo dame esa oportunidad. Por favor. Solo necesito saber que lo intentaremos de nuevo. ¿Qué pasa, Ismael? Sí, Oscar es mi hermano, ¿te lo imaginas, mi hermano? Tenemos el mismo padre. Ahora entiendo por qué hizo tantas locuras. Me estoy pagando por la familia. No creo, amigo. No todo es tu culpa, tranquilo. Oscar, no entiendo por qué quiere que sufras tanto. Oscar estuvo en un orfanato mientras yo estaba con mi familia. Mi felicidad fue su tristeza. Cree que ahora es tiempo de que yo sufra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Retirarás los cargos? Ya lo hice. ¿Por qué lo hiciste? No, Iván. Ya no necesito más enemigos. No puedo soportarlo. Los confronté a todos y terminé el asunto de una vez por todas. No puedo empezar una vida con toda esta carga a cuestas. Ahora debo recuperar a Selenia. Qué gusto verte. Gracias. Ismael retiró los cargos. No sabemos por qué. Pero ya eres libre. Empecemos nuevamente desde cero. Y además de todo, debes lidiar con que Sara decidió casarse con tu cuñado. Sí, entiendo. Debe seguir con su vida, pero... Bueno... ¿Qué? ¿Sara se casó? ¿No sabías? Ha estado en las noticias todo el día. Selenia. Yo... no lo sabía. Espero que todo... salga como esperas, amigo. Selenia... y tú... merecen ser muy felices. Tía, voy a salir. ¿A dónde vas? Veré a Ismael. ¿Ya se reconciliaron? Me dijo que quiere empezar de cero. ¿Pero podrás confiar en él? No lo sé, tía. Estoy confundida. Trato de entender a Ismael. Una segunda oportunidad, no sé si sea buena idea, pero... lo intentaré. ¿Ya lo pensaste? Ahora será diferente. Empezaremos lejos de ustedes y de todos los problemas. No puedes hacerlo. No puedes empezar una vida con alguien en quien no confías. Lo hubieras visto. Su disculpa fue real, sincera. Yo sí creo en él. Te equivocas. Es un error querer comenzar tu vida lejos de tu hogar y tu familia. No creo. Dijo que no habrá más mentiras ni secretos. Me prometió que sería muy honesto. Me iré con él. Cuando te habló de los secretos, ¿te mencionó el dinero que le dio tu madre? ¿Qué dinero? Los 750 mil que le dio para pagar su deuda. Estás mintiendo. No, no tengo por qué hacerlo. Tenía una deuda antes de conocerte. Lo haces a propósito. Para que no vuelva con Ismael, ¿no es así? Intento protegerte, Selenia. No confíes en Ismael. Pregúntale a tu madre. Selenia, sabes que no me gusta alterarte. Pero no puedo dejar que vuelvas a ser tan infeliz. ¡Selenia, espera! ¡Eleonor! ¡Eleonor! Hola, Selenia. ¿Es cierto que mi madre te dio dinero, Ismael? ¿Qué? ¿Es verdad o no que mi madre te dio 750 mil? Selenia, yo... Ismael, dijiste que no más mentiras ni secretos. No me importa el dinero. Pero... Pero... No puedo creerte cuando dices que estás enamorado de mí. Selenia, escúchate, contaré todo. Solo dame tiempo, por favor. Ya es muy tarde. No me llames de nuevo y no vengas a verme. Contéstame. A diablos. Contéstame, Selenia, contéstame. Sincronización. Ni, no. Tengo que... ¡Hasta que te caro!